No son cerca de 300, como te dije en mi comentario anterior, sino cerca de 500 los mártires que van a ser beatificados el próximo domingo en la Plaza de San Pedro. Me parece oportuna hacer la corrección que me ha hecho llegar un querido usuario y efectivamente se trata del grupo más grande de beatificaciones que realiza la iglesia. Como estás, soy Alejandro Bermúdez, director de ASI Prensa, y quiero comentar nuevamente esta gran fiesta que vamos a vivir todos los católicos del mundo, pero especialmente los que hablan español y muy especialmente nuestros queridos hermanos y hermanas en España, la madre patria, la que nos trajo la fe a este continente de la esperanza. Efectivamente son cerca de 500, 498 mártires, 98 agustinos, 62 dominicos, 59 salesianos, 58 hermanos de la Salle, 47 maristas, 31 carmelitas, 29 franciscanos, 23 religiosas adoratrices. Cada uno de ellos ameritaría detenernos y reflexionar sobre cada una de estas vidas. Cada una es un misterio, cada una de las vidas fue llamada por Dios para vivir esta dimensión hermosa de la vida cristiana. Y de manera especial está este premio maravilloso del martirio, de entregar la vida por el Señor Jesús. Y creo que esta realidad de estos mártires está muy bien descrita en las palabras del himno que van a cantar decenas de miles de españoles que participen de esta beatificación en la Plaza San Pedro y los que lo sigan a través de España por los distintos medios de comunicación que van a transmitir este evento. La canción dice Esos son estos mártires, la promesa de un nuevo amanecer. Y como te decía, valdría la pena revisar cada una de las biografías de este número extraordinario, 498 mártires. De cada uno de ellos, de los agustinos, de los dominicos, de los salesianos, de los hermanos de la Salle, de los maristas, de los carmelitas, de los franciscanos, de nuestras hermanas heroicas, adoratrices, todos ellos. Y lo digo porque entre mi comentario de ayer, mi punto de vista anterior y este, alguien de un usuario de ASI Prensa tuvo la gentileza de enviarme una biografía resumida de los 47 maristas. Pudo haber sido los agustinos, los dominicos, los salesianos, los carmelitas o los franciscanos, fueron maristas la persona que me envió. Algunos, ni siquiera todos los 47 maristas. Y sorprende ver la diferencia y la pluralidad hermosa con que se compuso esta corona de mártires y con la que el Señor compuso, armó este racimo de mártires. Está desde el superior, adolorido, que vio cómo se destruían casas maristas en abundancia simplemente porque eran centros donde se enseñaba a los niños más pobres. Está el maestro de niños de una población minera cuyo asesinato dejó traumatizada a la población de mineros. Asesinados por milicianos que se decían defensores de los pobres y de los trabajadores. Y la mayoría de ellos muertos durante la llamada Semana Terrible de Barcelona. Esta semana terrible donde como lobos asesinos, como verdaderos endemoniados, esta turbamulta de milicianos, se dedicaron a destruir los templos de Barcelona, las casas religiosas, incluso aquellas que deberían ser el orgullo de cualquier catalán, porque muchas de ellas tenían un gran valor histórico, una belleza especial. Ellos se dedicaron a destruir estos templos y con la ferocidad de verdaderos endemoniados. No digo que eran personas satánicas, porque muchos de ellos cambiaron de corazón, se convirtieron. Sabemos de algunos, no sabemos de otros muchos, así que no juzgamos cuál fue su destino ante los ojos de Dios. Pero sí sabemos que durante esa Semana Terrible, esta jauría de lobos se dedicó a buscar religiosos y religiosas simplemente porque eran tales. Estaban con una comunidad de religiosos, los sacaban y los mataban. En el caso de estos maristas, cavaron una fosa, los echaron vivos dentro de la fosa y les dispararon a todos. Uno de ellos, un joven, sobrevivió, perdió la conciencia por los disparos, pero luego se recuperó, los milicianos se habían ido. Él buscó ayuda en una casa donde una santa mujer lo recuperó, le curó las heridas, le regaló un par de alpargatas porque a todos aquellos que fusilaban les robaron los zapatos, si tenían un reloj o cualquier otra cosa, una cadena, incluso una cadena de motivo religioso, los arrojaban en esta fosa. Y este joven que sobrevivió a esta primera matanza permaneció en la ciudad como marista sin ocultar su identidad religiosa y fue capturado una segunda vez y en un segundo grupo de masacre de hermanos maristas murió definitivamente. Está el joven que de menos de 30 años, que durante la semana terrible, esta semana terrible en Barcelona, encaneció en el tiempo de una semana. Está la imagen de este hermano marista con el rostro ciertamente joven y el pelo completamente cano. ¿Por qué? Porque tuvo la responsabilidad de cuidar el Santísimo Sacramento para que no fuera profanado por los milicianos que tenían especial deseo de profanar lo que los católicos consideraban más sagrado, las imágenes, las reliquias y especialísimamente el Santísimo Sacramento. Entonces, una vez más, que quede claro que estas personas murieron por odio a la fe y que murieron con la mansedumbre de corderos llevados al matadero, como decía el Antiguo Testamento describiendo a Jesucristo. Siguieron a Jesucristo, murieron por cristianos, no murieron porque defendieron una causa política, social o económica. Murieron porque eran hombres de fe, porque estaban dedicados al servicio del Señor. Murieron porque eran mujeres que se dedicaban a la adoración del Señor, al servicio de los hermanos. Esa fue la única razón por la cual murieron. Y esa es la razón por la cual cada uno de nosotros tiene que enorgullecerse sanamente, de la vida entregada de estos cristianos y celebrar como una verdadera fiesta la beatificación de estos 498 hermanos que lograron el gran gozo de la palma del martirio. Hasta la próxima. Que tengas un buen día. ¡Gracias!